La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 12 de mayo del 2023, viernes de la quinta semana de Pascua, feria. Tomado del salterio correspondiente al viernes de la primera semana. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Antífona del Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrate en su presencia con víctores. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierto, pero no fructificó del todo, hasta que quedó en un árbol seco injerto. Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores. Mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios. Que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo. Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Amén. Levántate, Señor, y ven en mi auxilio. Aleluya. Antífona del Salmo 34. Primera estrofa. Pelea, Señor, contra los que me atacan. Guerrea contra los que me hacen guerra. Empuña el escudo y la adarga. Levántate y ven en mi auxilio. Di a mi alma, yo soy tu victoria. Y yo me alegraré con el Señor, gozando de su victoria. Todo mi ser proclamará, Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso, al pobre y humilde del explotador? Se presentaban testigos violentos. Me acusaban de cosas que ni sabía. Me pagaban mal por bien, dejándome desamparado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, y ven en mi auxilio. Aleluya. Juzga, Señor, y defiende mi causa, tú que eres poderoso. Aleluya. Antífona del Salmo 34, segunda estrofa. Yo, en cambio, cuando estaban enfermos, me vestía de saco. Me mortificaba con ayunos, y desde dentro repetía mi oración. Como por un amigo, o por un hermano, andaba triste, cabizbajo y sombrío, como quien llora a su madre. Pero cuando yo tropecé, se alegraron. Se juntaron contra mí, y me golpearon por sorpresa. Me laceraban sin cesar. Cruelmente se burlaban de mí, rechinando los dientes de odio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juzga, Señor, y defiende mi causa, tú que eres poderoso. Aleluya. Mi lengua anunciará tu justicia. Todos los días te alabará, Señor. Aleluya. Antífona del Salmo 34. Tercer estrofa. Señor, ¿cuándo vas a mirarlo? Defiende mi vida de los que rugen, mi único bien de los leones. Y te daré gracias en la gran asamblea. Te alabaré entre la multitud del pueblo. Que no canten victoria a mis enemigos traidores. Que no hagan guiños a mi costa, los que me odian sin razón. Señor, tú lo has visto, no te calles. Señor, no te quedes a distancia. Despierta. Levántate, Dios mío, Señor mío, defiende mi causa. Que canten y se alegren los que desean mi victoria. Que repitan siempre. Grande es el Señor los que desean la paz a tu siervo. Mi lengua anunciará tu justicia. Todos los días te alabará. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi lengua anunciará tu justicia. Todos los días te alabará, Señor. Aleluya. En tu resurrección, oh Cristo, aleluya. Se alegren los cielos y la tierra. Aleluya. Primera lectura. Del libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 1 al 9. El río de agua viva. El ángel del Señor me mostró el río de agua viva, luciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. A mitad de la calle de la ciudad, a ambos lados del río, crecía un árbol de la vida, de doce cosechas, una cada mes del año. Y las hojas del árbol sirven de medicina a las naciones. Allí no habrá ya nada maldito. En la ciudad estarán el trono de Dios y el del Cordero, y sus siervos le prestarán servicio. Lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara o de sol. Porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Me dijo, Estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para que mostrase a sus siervos lo que tiene que pasar muy pronto. Mira que estoy para llegar. Lichoso quien hace caso del mensaje profético contenido en este libro. Soy yo, Juan, quien vio y oyó todo esto. Al oírlo y verlo, caí a los pies del ángel que me lo mostraba para rendirle homenaje, pero él me dijo, No, cuidado. Yo soy tu compañero de servicio, tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que hacen caso de las palabras de este libro. Rinde homenaje a Dios. Ya no habrá más noche, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Aleluya. En la ciudad santa estarán el trono de Dios y el del Cordero, y sus siervos le prestarán servicio. Y reinarán por los siglos de los siglos. Aleluya. Lectura patrística Del Beato Isaac, Abad del Monasterio de Estela Sermón número 42 Primogénito de Muchos Hermanos Del mismo modo que en el hombre, cabeza y cuerpo forman un solo hombre, Así el Hijo de la Virgen y sus miembros constituyen también un solo hombre y un solo hijo del hombre. El Cristo íntegro y total, como se desprende de la Escritura, lo forman la cabeza y el cuerpo. En efecto, todos los miembros juntos forman aquel único cuerpo que unido a su cabeza es el único Hijo del hombre, quien, al ser también Hijo de Dios, es el único Hijo de Dios y forma con Dios el Dios único. Por ello el cuerpo íntegro con su cabeza es Hijo del hombre, Hijo de Dios por eso se dice también Padre, este es mi deseo, que sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Así pues, de acuerdo con el significado de esta célebre afirmación de la Escritura, no hay cuerpo sin cabeza, ni cabeza sin cuerpo, ni Cristo total, cabeza y cuerpo, sin Dios. Por tanto, todo ello con Dios forma un solo Dios. Pero el Hijo de Dios es Dios por naturaleza y el Hijo del hombre está unido a Dios personalmente. En cambio, los miembros del cuerpo de su Hijo están unidos con Él solo místicamente. Por esto, los miembros fieles y espirituales de Cristo se pueden llamar de verdad lo que es Él mismo, es decir, Hijo de Dios y Dios. Pero lo que Él es por naturaleza, estos lo son por comunicación. Y lo que Él es en plenitud, estos lo son por participación. Finalmente, Él es Hijo de Dios por generación y sus miembros lo son por adopción. Como está escrito, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar Abba, Padre, y por este mismo espíritu les da poder para ser hijos de Dios, para que instruidos por Aquel que es el primogénito entre muchos hermanos, puedan decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en otro lugar, afirma, Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Nosotros renacemos de la fuente bautismal como hijos de Dios y cuerpo suyo en virtud de aquel mismo espíritu del que nació el Hijo del Hombre, como cabeza nuestra del seno de la Virgen. Y así como Él nació sin pecado, del mismo modo nosotros renacemos para remisión de todos los pecados. pues, así como cargó en su cuerpo de carne con todos los pecados del cuerpo entero y con ello subió a la cruz, así también, mediante la gracia de la regeneración, hizo que a su cuerpo espiritual no se le imputase pecado alguno, como está escrito, Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Este hombre que es Cristo es realmente dichoso, ya que como Cristo cabeza y Dios perdona el pecado, como Cristo cabeza y hombre no necesita ni recibe perdón alguno y, como cabeza de muchos, logra que no se nos apunte el delito. justo en sí mismo se justifica a sí mismo, único salvador y único salvado, sufrió en su cuerpo físico lo que limpia de su cuerpo místico por el agua y continúa alabando de nuevo por el madero y el agua como cordero de Dios que quita, que carga sobre sí el pecado del mundo, sacerdote, sacrificio y Dios que ofreciéndose a sí mismo, por sí mismo se reconcilió consigo mismo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Nosotros siendo muchos somos un solo cuervo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y por él habéis obtenido vuestra plenitud. Aleluya. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y por él habéis obtenido vuestra plenitud. Aleluya. Oremos. Danos, Señor, una plena vivencia del misterio pascual para que la alegría que experimentamos en estas fiestas sea siempre nuestra fuerza y nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias Adiós. Adiós.